Hola amigos, yo soy Fersavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Tienes un teléfono de Honor, como el Honor X9 o incluso el Honor X7, Honor X8 y quieres saber algunos trucos, algunas configuraciones, pues este es el video que estabas esperando. No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver, aquí tengo al Honor X9, este precioso teléfono de Honor. Ya hemos tenido en el canal al X7, al X8 y hemos hecho también algunos trucos. Así que estos que vamos a hacer en el Honor X9 también son compatibles con esos teléfonos, no se preocupen. Vamos rápidamente con el primero y el primero va a ser para ahorrar un poco más de batería ya que este teléfono tiene una opción habilitada que de verdad nosotros no estamos ocupando. Para eso vamos a ir aquí donde dice más conexiones y luego vamos a ir a la opción donde dice impresión. Cuando ingresamos aquí nos damos cuenta que el servicio de impresión predeterminado está activado y está buscando impresoras de manera inalámbrica. ¿Por qué? Porque hemos ingresado aquí a la opción chicos de redes. Eso significa que la opción de redes está buscando de manera inalámbrica. Vamos aquí a impresión y lo vamos a deshabilitar. De esa manera vamos a estar ahorrando un poco más de batería. Como ustedes se dan cuenta cuando yo lo habilito está buscando siempre impresoras y eso significa que está consumiendo batería en segundo plano. Pero si lo desactivo voy a ahorrar mucha más batería. Así que vamos con el segundo truco. Otra de las opciones que podemos desactivar es esta opción del Google Discover. ¿Por qué? Porque en ocasiones también nos consume un poco de memoria RAM ya que debe de estar siempre activo como en segundo plano y también nos consume un poquito más de batería. E incluso a algunos también no les gusta tener esta opción aquí. Personalmente sí me gusta tenerla pero hay personas que no. Así que vamos a desactivarlo. ¿De qué manera? Ingresamos aquí a las configuraciones. Vamos a la opción donde dice pantalla principal. Luego vamos a ir a la opción donde dice ajustes de pantalla principal. Y aquí vamos a desactivar el Google Discover. Es así como se llama. Entonces ahora salimos de aquí y que vamos a ver que ya no tenemos esa opción corriendo. No nos consume memoria RAM y por ende también nos está ahorrando un poquito más de batería. Y además no tenemos esa opción que cuando estamos deslizando lleguemos a esa pantalla donde no queremos ir. Siguiente truco. ¿Les ha pasado que cuando prestan su dispositivo se dan cuenta que les entregan con la pantalla toda desordenada porque sin querer están presionando y moviendo de lugar las aplicaciones? Pues tenemos una opción bastante sencilla de cómo bloquear ese diseño para que nadie lo esté moviendo. Para eso vamos a ir aquí a ajustes. Vamos a hacer tap aquí en ajustes. Vamos a la opción donde dice pantalla principal. Luego vamos a la opción donde dice ajustes de pantalla principal. Y vamos a bloquear el diseño. Cuando nosotros bloqueamos el diseño de esa manera ya nadie va a poder mover nuestros íconos a ningún lado. Como ustedes lo pueden ver abajo sale esta opción que dice diseño de pantalla principal bloqueado. Eso significa que nadie va a poder mover nuestro diseño. Como ustedes lo dejan siempre lo van a encontrar así porque ya han bloqueado su diseño. Siguiente truco. Uno que me gusta mucho que se puede hacer de manera muy fácil aquí en los teléfonos de Honor es poner todo el dispositivo a blanco y negro. ¿Esto para qué nos sirve? Para que en la noche podamos nosotros cuidar un poco más nuestras vistas y también para cuando estemos leyendo y nuestras vistas no se cansen mucho. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a ingresar aquí a las configuraciones. Luego vamos a ir a la opción donde dice pantalla y brillo una vez que estamos allí. Lo único que vamos a activar es el modo ebook. Lo activamos y de esa manera absolutamente todo el dispositivo, todo el dispositivo se vuelve a blanco y negro. No importa la función o aplicación que tú vayas siempre lo vas a encontrar a blanco y negro. Como tú puedes ver siempre va a estar a blanco y negro. Muy bien, para desactivarlo también es bastante sencillo. Pantalla y brillo y desactivamos el modo ebook. De esa manera volvemos al color. Vamos con la siguiente configuración y esto es para sacarle el máximo provecho al procesador que lleva el Honor X9. ¿Y de qué manera vamos a sacar el máximo provecho? Es bastante sencillo. Vamos aquí a ajustes y vamos a ir a la batería. A la batería, Fer. Vamos aquí a la batería y vamos a activar esta opción que dice modo de máximo rendimiento. Cuando nosotros activamos esta función el teléfono va a sacar el máximo provecho al procesador. De esa manera va a consumir un poco más de energía. Pero por ejemplo si nosotros estamos jugando esta es la opción que debemos activar. Este es el modo gaming, el modo gamer que tienen los teléfonos de Honor para que puedas sacar el máximo provecho a tu teléfono sin ninguna restricción. Y muy bien, cuando termines de jugar lo puedes desactivar. Excelente. Una de las opciones que Honor no trae habilitado por defecto y yo no entiendo por qué no lo trae activado por defecto es el porcentaje de la batería. Como ustedes pueden ver aquí no puedo ver el porcentaje de la batería y por ende no sé cuánto de batería me queda solamente con la gráfica. ¿Cómo lo vamos a activar? Es bastante sencillo. Vamos aquí a configuraciones, vamos a la opción donde dice batería. Esta es de las primeras cosas que tú tienes que hacer en tu teléfono de Honor. Y buscas acá donde dice porcentaje de la batería y le vamos a dar mostrar junto al icono o como lo suelo activar yo en el icono de la batería. De esa manera cuando nosotros vemos el teléfono ya vamos a saber cuánto de porcentaje de batería nos queda. Otra de las opciones que realmente tienes que activar en tu Honor X7, Honor X8 y aquí en tu Honor X9 es aquí donde nosotros vamos a ir. Tenemos que ingresar aquí a seguridad, vamos a seguridad. Y la opción que vamos a activar es la emergencia SOS. Chicos esto es muy importante que lo activemos. Como ustedes pueden ver aquí dice presionar el botón de encendido y apagado cinco veces seguidas para hacer una llamada de emergencia. Esto sirve y sirve bastante chicos sobre todo si nos encontramos en alguna emergencia. De esta manera nosotros vamos a poder activar nuestro contacto de emergencia. Aquí nosotros podemos acceder a nuestra lista de contactos y agregar a alguien. Y también podemos activar esta opción para mandar un mensaje junto con nuestra ubicación. Esto es muy importante. De esa manera si es que nos sucede algo, estamos no sé con alguna enfermedad y estamos a punto de desvanecernos. Presionando este botón de encendido y apagado cinco veces seguidas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El teléfono automáticamente hará una llamada a ese contacto que hemos agregado de emergencia diciendo que necesitamos su ayuda. Además mandará también un mensaje de texto con un link para que pueda acceder a nuestra ubicación. De esa manera será bastante fácil de ubicarnos. E incluso si sufrimos algún hurto o algún robo, antes de entregar el teléfono podemos activar rápidamente con el botón de encendido y apagado cinco veces. Y de esa manera vamos a tener siempre ubicado a nuestro teléfono. Bastante útil para que ustedes también lo activen. Otra de las opciones que podemos hacer es bloquear algunas de nuestras aplicaciones. Esto es muy importante, sobre todo en tus redes sociales. Si es que no quieres que nadie ingrese a tu WhatsApp, Instagram, Telegram u otra aplicación que tú utilices. De esa manera lo puedes bloquear y cuando prestes tu teléfono o alguien lo coja no podrá acceder a esa aplicación. Para eso vamos a ir aquí a la opción de seguridad y vamos a encontrar la opción que dice bloqueo de aplicaciones. Aquí nosotros podemos habilitar una contraseña, algún ping o algún patrón. O incluso como dice acá podemos utilizar la huella digital. Aquí nosotros podemos utilizar la huella. O el reconocimiento facial y podemos bloquear algunas de las aplicaciones. De esa manera ya sea nuestro WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram. Nosotros vamos a tener bloqueado y nadie va a poder acceder a ella si es que no está nuestra huella. Bastante interesante ¿verdad? Y lo siguiente también está allí en seguridad. Vamos aquí a seguridad. No sé por qué salí. Y es la opción de caja fuerte. ¿Para qué sirve esta opción de caja fuerte? Aquí nosotros podemos guardar algunos archivos de nuestra galería. Por ejemplo algunos videos, algunas fotos, algunas canciones, algunos audios. Aquí nosotros podemos guardar. Por ejemplo si tengo alguna foto mía que no quiero mostrar a nadie pero quiero guardarlo ahí de recuerdo. Lo puedo meter aquí en la caja fuerte de esa manera nadie lo podrá ver. No va a aparecer en galería no se preocupen. Sino que va a estar en el teléfono pero bien guardado aquí en la caja fuerte. Como muestra aquí en la imagen una persona guardando una foto suya y una canción dentro de una caja fuerte para que nadie pueda acceder a ella. Ahí lo puedes habilitar en esta opción y también te va a pedir quizás aquí alguna contraseña. Te va a pedir alguna contraseña para que tú puedas guardar ahí tus archivos personales. Y aquí viene un truco bastante interesante o una configuración que estoy seguro que muchos de ustedes no sabían pero que les puede ayudar bastante chicos. Vamos a ir aquí a ajustes. Esta opción es muy muy importante. Vamos a ingresar aquí a la opción de seguridad y lo que vamos a hacer es vamos a ir a la opción donde dice más ajustes y vamos a habilitar esta opción que dice administrador de dispositivo. Cuando nosotros ingresamos aquí administrador de dispositivo nos aparece esta opción que dice encontrar mi dispositivo y aparece inactivo. Permite que encontrar mi dispositivo bloquee o borre un dispositivo perdido. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros activamos esta opción? Mire que es lo que dice encontrar mi dispositivo. Esto es importante que lo leamos juntos. Dice la activación de este administrador permitirá que los servicios de Google Play realicen las siguientes operaciones. Número uno, borrar los datos. De esa manera cuando nosotros extraviamos nuestro teléfono o lo perdemos, ingresando a nuestra cuenta de Google nosotros podemos borrar todos nuestros datos del teléfono sin avisar y restablecer los ajustes de fábrica. Eso significa que si alguien encuentra nuestro teléfono y tenemos por ahí nuestras tarjetas de crédito, lo que podemos hacer es hacer un raseteo de fábrica sin tener el teléfono a la mano. O también lo podemos, si es que no queremos esto muy extremo, podemos también cambiar la contraseña para desbloquear la pantalla. Así que podemos estar allí cambiando la contraseña sin tener el teléfono. También podemos bloquear la pantalla, controlar cómo y cuándo bloquear la pantalla. Eso significa que nadie va a poder desbloquear la pantalla, chicos, es muy importante. Y finalmente tenemos deshabilitar funciones en bloqueo. Evita el uso de algunas funciones durante el bloqueo del teclado. Es bastante interesante, ¿no? De esa manera nadie va a poder acceder o mandar algún mensaje ya que vamos a bloquear también el teclado del dispositivo. Así que es muy buena opción, chicos, activar esta función y de esa manera cuando extraviemos el teléfono, lo que podemos hacer es ingresar a la cuenta de Google, buscar nuestro teléfono y bloquear la pantalla. E incluso si es que tú olvidas tu teléfono en casa y llegas al trabajo, puedes ingresar de ahí desde la computadora y bloquear tu teléfono para que esa persona un poco tóxica no revise tus datos. Y si tú conoces algún truco, alguna configuración que crees que nosotros deberíamos aprender, déjamelo aquí en los comentarios para que juntos podamos crecer y saber más acerca de nuestros teléfonos. Conmigo será hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de ahí abajo o por aquí al costado. Y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye.